¿Qué? ¿Hay algo que sepa, Morgan, que el resto del país no se puede? ¿Sabe que si nos traen unos datos interesantes en esa sección de... Pero yo quiero escuchar las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi para darle entrada como se debe a esta magnífica y magníciente sección. Y, Dianita, pues, como siempre, si me colaboras con algunos lugares... Poné la quinta sinfonía de Luisa Fernández W. Ay, no, déjelo así, mejor dicho, señor. Bueno, mi querido pirata, pongámonos... Partitura para cuarteto de Laura Torzón. Para violoncelo, por favor. Dianita, ¿y me colaboras con los sitios de donde nos escriben nuestros oyentes? Hacemos un poquito de todo, sí, señor. Volvemos con una de las secciones favoritas del programa. Ese personaje no haya muerto, ¿verdad? Pero revivió. Sí. Gustavo Olívar revivió al que sea. Y el doctor Tólo, ¿por qué no ha revivido? Qué maravilla de música, escuchemos esta belleza. Ah, qué maravilla. Porque volvemos con una de las secciones favoritas del programa de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe para responder a las dudas de nuestros oyentes. Así que comencemos de una vez. Desde Manatí Atlántico. Eso no existe. Sí, aunque ustedes no lo crean. Sí, existe, Dianita, Manatí Atlántico. Sí, señor. Manatí Atlántico queda muy cerca a la carrera 56. ¿Qué? Es que aquí me muestran en el mapa y me muestran gente que se ha tomado fotos en Manatí Atlántico, municipio colombiano, ubicado en la costa norte del país. Los hoteles están aproximadamente en 40 o 60 dólares en ese sector. Oh, pero qué bien. Eso dicen aquí las informaciones. Pues desde Manatí Atlántico nos escribe Rosa Melo Rico y nos pregunta, nos pregunta doña Rosa, ¿por qué las gallinas y los gallos no pueden volar? Uy, sí, buena pregunta, ¿por qué? Tienen alas, se supone que son aves. Hay muchos gallos que vuelan, vuelan a Miami, a Dubai, a las Bajas y consiguen plática. De hecho hay uno que no voló hasta acá hoy. Ah, sí, señor. ¿Quién sabe dónde voló? Sí, ¿es un gallo joven o un gallo viejo? No, eso es un pisco. ¿De dónde es ese gallo? Ese gallo es un gallo corto. Señor, continúe. Bueno, pues resulta que cuando hablamos ya de gallos, el animalito como tal, la verdad es que las gallinas sí pueden volar. ¿Las no? Sí, señor. Pues resulta que hable con los gallinólogos especializados. Que son pesadas. Sí, señor. Los gallinólogos. Y las gallinas y los gallos lo hacen cuando se sienten amenazados, lo que pasa es que no pueden hacerlo largas distancias. El récord de vuelo máximo registrado por una gallina fue de 13 segundos. Ok. Durante 13 segundos. Durante el tiempo, de todas maneras, estar ahí moviendo la ala. Es más, contemos los 13 segundos para ver cuánto voló la gallina. No, gracias. No, 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 eso es mucho. Uno, dos, tres. Adelante. Bueno, vamos con la siguiente. Puede ser más o menos casi una cuadra. Pero entonces, volar como tal no puede aletear y digamos suspenderse en el aire con su aleteo porque obviamente es una corriente de aire la que despide de sus alas, pero volar como tal. Pero lo que es que eso depende de una pregunta más profunda. Les gana el peso del cuerpo. O sea, verdaderamente, ¿qué es volar? Ah. Si tú, con tus alitas te levantas un poquito de vuelo. No, yo diría que sí vuelan. Yo diría que sí es un vuelo. ¿Por qué no? Si es un vuelo. Porque eso es suspenderse o flotar. Pero volar ya es... Pero 13 segundos en el aire no lo hace cualquiera. Pero lo logró una gallina. Por eso. No estamos hablando del común denominador de las gallinas como tal. Yo diría que no pueden volar porque eso es como se lo voy a poner así. Yo puedo correr como, saltar como Katherine Ibargón porque es que yo salté una vez como, así como métrico. Vamos con la siguiente inquietud, porque nos escriben desde Tamalameque, César. Eso no existe. Claro que sí. En una playa de Tamalameque. Tamalameque es un municipio colombiano. La llorona loca. Ubicada en el departamento de César. Su economía gira en torno a la pesca, la agricultura y la ganadería. Y fue fundado en 1544. Tiene 12.500 habitantes. Bueno, un saludo a todos los tamales. A los tamales, a los tamales. A los tamalequenses. Desde Tamalameque, César, nos escribe Pipe Dorro y nos pregunta. ¿Quién? Felipe Dorro, pero le dicen Pipe Dorro. Ah, Pipe Dorro. Y nos pregunta. ¿Un astronauta en el espacio puede llorar? ¿Sabes qué dicen? Puede poder, puede. No sé qué pasa con la lágrima. ¿Qué dice usted? ¿Puede o no puede llorar un astronauta en el espacio? Yo digo que sí. Dianita, ¿qué dice? Yo digo que llora, pero pasa algo raro con la lagrimita. A ver, y Carlito, pero sí o no la pregunta. Sí, sí puede. ¿No sabe que le sale, le sale? ¿Sí o no? No, no puede llorar. Pues la respuesta es el no. ¿Qué? ¿Por qué no puede llorar? Pues resulta que en el espacio debido a la falta de acción gravitatoria, las lágrimas no pueden fluir. Por consiguiente, el sentimiento como tal, ya sea de dolor o de pena, puede sentirse muy al interior del astronauta. Sin embargo, como no hay acción gravitatoria, los lacrimales no pueden generar la cantidad de lágrimas. Si uno está muy triste y no llora, o sea... No mama. O sea, un astronauta no lo puede mamar en el espacio. Porque quien no llora no mama. Esa es la gran conclusión. O sea, que si no sale una lágrima, tampoco sale nada, ¿no? No sale nada, el lagrimoso abajo tampoco bota la lágrima. ¿Tampoco llora? Que impresiono, ¿no? Señoras y señores, la calle ha descubrido, la calle ha descubrido que un astronauta no lo puede mamar en el espacio. ¿Por qué no llora no mama? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Desde Guachené, Caucadía. Guachené. No, ya no es Jerry, Nina. Guachené, mire, limita con el municipio de Caloto, al sur, con Villarrica, al occidente, sí señor, y al norte, con Padilla y Puerto Tejada. Oiga, pues, ¿de dónde es nuestra querida Mabel Lara? Y Jerry, Nina, que es de Guachené. Solo me genera una duda después de analizar. ¿Quién es Mabel Lara? No jodas. Desde Guachené, Cauca, nos escribe Estela Argote. Estela Argote. Estela Argote. Argote, sí señor. Estela Argote y nos pregunta. Y Estela Argote. ¿Qué son los ácaros y por qué hay tantos productos de aseo que los combaten? Yo no he dicho, ustedes han dado cuenta, pero en todos los comerciales dicen, y combaten los ácaros. Y mucha gente dice, pero bueno, ¿y qué significa que combatan los ácaros? Pues resulta que los ácaros pertenecen a la familia de las arañas. ¡Ah! Son diminutos y gordos, tienen ocho patas. ¿Como la ingeniera? No, porque la ingeniera solo tiene dos patas. Todavía no consume. Sí, son diminutos y gordos, pero tienen tantas patas. Se encuentran en el polvo y en lugares como las cobijas y los colchones, ya que se alimentan principalmente de nuestra piel muerta. Los productos de aseo tratan de combatirlo porque sus excrementos generan alergias en la piel y las vías respiratorias. Por ejemplo, cuando usted estornuda a veces porque dice, el polvo, en realidad lo que está es tratando de expulsar los excrementos que le dejó el ácaro. ¡Ay! Que se alimentó de la piel muerta. O sea que yo tengo que tener mucho cuidado. ¡Me comieron los ácaros! ¡Ay! Los ácaros son unos strippers de su alza. Vamos con la siguiente pregunta. Desde Paratebueno, Cundinamarca. Mira, Paratebueno no solamente existe, sino que te digo el gentilicio de la gente de Paratebueno. ¿Cómo? Se dice Paratebonense. Paratebonito. Sí. No, Paratebonense. Parate más. Paratebonense. Parateblandito. Paratebonense. Paratebonense. ¿Dónde queda exactamente? Saludo. Queda Paratebueno en Boyacá. ¿Eso es una orden? No, en Cundinamarca. Lo que pasa es que limita con San Luis de Gaceno, Boyacá al norte y con Santa María también. Pero queda en el departamento de Cundinamarca, ubicada en la provincia de Medina, a 211 kilómetros de Bogotá. ¿Hay gente en silla de ruedas en Paratebueno? Es una pregunta. Bueno, pues desde Paratebueno, Cundinamarca, nos escribe Dolores de Cuevas. No ser de Paratebueno. Dolores de Cuevas. Dolores de Cuevas. Grande pregunta de Dolores. Depáratebueno. ¿Qué pregunta? Es verdad que los toros... Ay, qué buena pregunta. Es verdad que los toros... Perdón, ¿la señora de Cuevas es la señora Burquijo? No. No, no. Ok. Nos pregunta. ¿Es verdad que los toros se alteran cuando ven el color rojo? Ah, porque a cada ratico les hacen con la vaina así, ¿no? Y en las caricaturas vemos esto. Con la vaina con el trapito de limpión de cocina de mi mamá. Pues resulta que esto es... ¡Falso! ¿Verdadero o falso? Eh, verdadero. ¡Falso! ¿Hay algo que los debe alterar de esa vaina? ¡Falso! Pues la respuesta es que eso es totalmente falso. Y entonces, ¿por qué todos con esa cosa roja? En realidad, ni siquiera lo distinguen, ya que aunque ustedes no lo crean, los toros son daltónicos. Y disléxicos. Ellos no hablan bien. Lo que en realidad altera a los toros es el movimiento, y esto ha sido comprobado por muchos estudios que se han realizado, donde les ponen algo rojo, y ellos sin ningún problema pasan por ahí y no se alteran. Pero cuando hay movimiento, el toro sí genera un tipo como de reacción, debido es, sobre todo, porque ellos tienen una visión diferente a la nuestra. Ok. Entonces, ellos no tienen una visión así tan clara como nosotros, entonces se sienten amenazados por los movimientos que ven alrededor. ¿Ve más José Feliciano o un toro? Eh... No, no, ahí sí... ¡Un toro! ¡Un toro! ¡Eso fue José Feliciano!